Bien amigos de Deportes en Líneas, estamos aquí en el Estadio Quiqueya, donde el sábado y el domingo el equipo de los Madreja Roja de Boston y los Tampa Bay Race van a significar dos partidos de pretemporada. Fíjense, aquí va a ser la entrada con lo suficientes detectores de metales que van a haber aquí para que la gente pueda fluir y tratar de eliminar la aglomeración de personas, que no haya tanta gente haciendo fila para entrar como pasa aquí cuando son juegos de mucha importancia. Específicamente de Líneas y Águilas, que son los que más públicos mueven. Fíjense allá también que hay otra forma de entrar, que no va a ser todo por el tercero lado, sino va a haber por dos lados, para tratar de eliminar las filas y tratar de eliminar la aglomeración de personas y que la gente cuando llega al estadio pueda entrar rápidamente. Fíjense también ahí entonces los remozados y el letrero que están ahí entre los Red Sox y los Rates, que son los dos protagonistas de este fin de semana. Esta serie de MLB World Tour de pretemporada.